Yo soy Judith Cubedo, soy investigadora en el Centro de Investigación Cardiovascular en Barcelona y estamos realizando un proyecto para mejorar el diagnóstico del infarto, que es una de las manifestaciones clínicas más comunes de la enfermedad cardiovascular. Yo lo tenía muy claro, que me quería dedicar a algo relacionado con la salud y más aún con las enfermedades cardiovasculares, porque todo el mundo conocemos a alguien que las haya sufrido y entonces me surgió la oportunidad cuando acabé la carrera de empezar a trabajar en un grupo puntero en Barcelona y empezamos un proyecto sobre todo dirigido a eso, a identificar nuevos biomarcadores y una de las primeras cosas que identificamos fue en esta proteína que se llama APOJ, y a partir de ahí seguimos desarrollando lo que íbamos encontrando y nos ha llevado hasta aquí, hasta proponer que podría ser una herramienta de diagnóstico en el infarto. Uno de los principales retos de la medicina cardiovascular es por identificar el riesgo de una persona de sufrir uno de estos eventos. En el grupo en el que trabajo, en el Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares, somos muy conscientes de ello e invertimos grandes esfuerzos en identificar nuevos biomarcadores de la enfermedad cardiovascular. Hasta ahora, el único grupo de marcadores aceptados para el diagnóstico del infarto son las troponinas. Estas proteínas son liberadas cuando el daño ya es irreversible. Por eso, sigue habiendo la necesidad de identificar marcadores de la fase temprana del infarto. En un estudio previo llevado a cabo en nuestro grupo, como parte de mi tesis doctoral, identificamos cambios en la APOJ como uno de estos posibles marcadores de la fase temprana. En el infarto lo que más cuenta es la rapidez. El tiempo que pase es importante para el posible daño que haya en el corazón. Contra más tiempo pasa, más daño hay en el corazón y entonces peor es el pronóstico de estos pacientes, incluso para llegar a morir por el evento. Y nosotros hemos encontrado cambios en una proteína que circula por la sangre, que lo que tiene es unos cambios en una modificación, que se llama, y entonces lo que vemos es que estos cambios se dan en las primeras horas, desde que el paciente tiene el dolor ya podemos detectar estos cambios y entonces sería muy importante para poder manejar mejor estos pacientes y que lleguen al hospital y ya saber antes lo que les está pasando, poder tratarles antes y entonces el pronóstico de estos pacientes sería mucho mejor. En este momento disponemos de un método optimizado tipo ELISA de larga duración para la cuantificación específica de la APOJ táglicosilada y estamos buscando vías de financiación para el desarrollo de un dispositivo de Point of Care para su uso en la práctica clínica. El desarrollo de este dispositivo tendrá un gran impacto tanto social como económico porque será el primero para una patología que afecta al 50% de la población. Además será de utilidad para marcadores de otras patologías de gran impacto como lo son el cáncer y las enfermedades degenerativas. La finalidad es conseguir una herramienta para detectar de forma precoz una enfermedad que es la causa de muerte a nivel mundial, la principal causa de muerte a nivel mundial y creo que con eso ya se dice mucho. Es una enfermedad que afecta al 50% de la población y por lo tanto contra antes mejor y nosotros estamos en eso, en el contra antes mejor. El gran reto es que no estamos mirando una proteína en sus niveles totales, estamos mirando una modificación específica de esta proteína y hasta ahora las técnicas que hay para medir esta proteína, la APOJ, solamente se dirigen a los niveles totales independientemente de sus modificaciones e incluso las que hay para medir modificaciones son muy caras y muy complejas y no se pueden utilizar en la práctica clínica. Entonces nosotros hemos desarrollado un método que rompe estas barreras, que queremos detectar específicamente estas modificaciones y además de una forma que sea más económica y más fácil. Es muy importante que la gente llegue a acercarse más a nivel cotidiano, cada vez oír más sobre este tipo de cosas que se hacen, que quizás están demasiado alejadas y no se conocen y no se sabe todo el esfuerzo que se está invirtiendo, que es un esfuerzo muy importante, que como ya te he dicho, obviamente los resultados no los vemos de inmediato, pero sí que los podremos ver, o eso espero, en unos años. Y bueno, lo más importante sería eso, es poder dar a conocer mejor lo que se está haciendo. Que si tú crees mucho en lo que tú haces y eres muy constante y nunca te rindes, tarde o temprano alguien cree en ti, porque si tú crees en lo que haces, acaban creyendo también en ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!